¡Cállate! 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 Yo lo único que espero, señor Castillo, es que usted, como candidato presidencial, explique a la población cuál es su plan y que por si acaso lo voy a esperar en los dos debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que mi mensaje final es ¡No se corra, Pedro! ¡No se corra! Nuestra convocatoria está abierta para todos. Y en el caso de la señora Carmen, ella además tiene una maestría en gestión pública, tiene mucha experiencia y ha contribuido con nuestro plan. pero vuelvo a repetir, en el equipo existen y se ha convocado a personas que han sido, por ejemplo, muy críticas como el señor Fernando Rospigliosi, como el señor Mano Guerra García en el tema del emprendedurismo y así seguiremos en este esfuerzo de ampliar nuestro plan. Agradezco el apoyo de la señora Lourdes Flores que el día de ayer se ha pronunciado. Ella es una política importante y yo estoy segura que van a haber muchos políticos más que poco a poco se van a ir sumando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!